A nivel público, sobre las tres y media, pues ya ha comunicado el 112 en la desaparición de esta persona de 82 años, muy conocida, en el barrio La Estación. Y pues eso, se ha empezado a mover toda historia, se ha hecho como una base en la zona de las piscinas como una base de trabajo, ha habido una aluvión de voluntarios, se ha pregonado y ya la Guardia Civil ha venido con mucha fuerza, con 4 o 5 vehículos, con gente, con organización y casi de inmediato, pues, protección civil comarcal, a lo mejor con 12, 14 personas también y con medios. Habiéndolo visto a las 8, dirigiéndose a la zona de la estación, con el último tren que sale dirección de Zaragoza a las 8 y cuarto, pues se ha abierto una vía que en principio no se había contemplado y en la que ya está trabajando, pues, Guardia Civil, tema de cámaras, con algún apoyo de personal, de voluntario, que había concretamente gente que trabaja en la edición, que se han movido muy bien. Al enterarme por el pregón que lo ha efectuado el alcalde, pues me he puesto a disposición de la autoridad, que en este caso es la Guardia Civil la que lleva concretamente el tema, y nos hemos distribuido por sectores, recorriendo, pues, todo el sector de lo que podíamos llamar con salida a la venta del barro a la carretera nacional, todo el sector de la izquierda, que es donde más vegetación existe, y al volver nos ha ordenado que volvamos otra vez a iniciar para repetir, por si acaso pudiéramos ver algún objeto, alguna cosa, es decir, de hecho, dependemos concretamente de la autoridad competente desde la Guardia Civil. Y esta es la realidad, es decir, esperemos que se pueda encontrar con vida, que es lo mejor que podemos. Bueno, despliegue importante desde las 4 de la tarde aproximadamente, y bueno, hemos seguido unas 40-50 personas en la búsqueda, unos 30 y pico, 40 de civiles y el resto de Guardia Civil. Bueno, para mañana por la mañana tenemos un dispositivo de búsqueda formado por voluntarios, protección civil y bomberos de Zaragoza, de personas generales de la Guardia Civil. Y de la Guardia Civil van a venir el cubo, el helicóptero de Huesca, el EREIM de Mora de Rubielos, la patrulla de Sepulana de Alcañiz, la USECI de la Comandancia de Teruel y el resto de patrullas que tenemos de la Guardia Civil de la compañía.